TVBall 3 Mucho sentimiento, mucha ira y mucho rencor guarda tu corazón Cansada de escuchar perdón pero no puedes más Y te quieres dar la oportunidad de conocer a alguien más Quédate conmigo, no te vayas de aquí Quédate conmigo, quiero hacerte feliz Por favor no te vayas, quiero amarte como nunca nadie lo ha hecho Dalo por ello, bebé Yo sé que él no te ama como te amo yo Yo sé que él no te escucha ni te valorizó Conmigo todo es diferente, arriesgo todo para estar contigo Y si se entera no me importa lo que diga, él te muestra tú y te dio mala vida Por eso haré que tú lo olvides, si que de mí tú te puedas enamorar Baby no vuelvas más Quédate conmigo, no te vayas de aquí Quédate conmigo, quiero hacerte feliz Por favor no te vayas, quiero amarte como nunca nadie lo ha hecho Dalo por ello Mucho sentimiento, mucha ira y mucho rencor guarda tu corazón Cansada de escuchar perdón pero no puedes más Y te quieres dar la oportunidad de conocer a alguien más Yo estoy aquí, esperando por ti A que tú decidas cuándo me puedes amar Será un placer navegar por tus mares de amor Y llevarte a la cama, chocolate y flores Quiero que de mí te enamores, eso soy Quédate conmigo, no te vayas de aquí Quédate conmigo, quiero hacerte feliz Por favor no te vayas, quiero amarte como nunca nadie lo ha hecho Dalo por ello Dixiel, el más completo The Brain One 3 DJ New Day Music Está bien ¡Avamos! La Brain One